Pero a mí me dijo, para estar aquí en ese programa de Lalo y Lagrimita Que todo el mundo ve, para hacerte famosa Pues sí necesito que te desnudes Y yo, ¿pero qué tiene que ver un programa de niños Con que yo te tenga que enseñar a ti Mi cuerpo? No, pues es que es parte De la maquillista, los de las luces O sea, de que trae el agua Ajá, sí, güey, o sea, todos ahí Chaqueteándose mentalmente conmigo Mientras yo estaba, pues no Porque también esa es otra ley que yo digo No entiendo a las mujeres Que piden siempre, respeten Y respétenos, y asesinos Y sus marchas ridículas Y todo, y le andan bajando el marido A la mejor amiga No respetan un hombre casado con familia Mi ego estaba muy afectado Porque él, como no quería hijos Pues no me tocaba, no nada O sea, en verdad yo fue de, güey, ¿qué pedo? ¿Eres homosexual o tan jodida estoy? Me fue a un infiel Y mi esposo me llevaba A su secretaria embarazada Me la llevaba a mi casa sus últimos días de embarazo Sin yo saber que era su bebé Ella tenía un OnlyFans Guapísima la niña Este, conoció a un chavo en redes sociales Guapísimo Se vieron en cierto punto Y la mataron Entonces Pues también te arriesgas mucho Porque imagínate Lo que es para tu familia No saber qué onda con tu familiar Se cuesta Y ¿Qué pedo? O sea, y fue ¿Puedo decir la cantidad? Sí Fueron 500 mil pesos Lo que te bajaron O sea, eso es lo que yo valía, ¿no? 500 mil pesos Porque me acuerdo que la última imagen de mi papá Vivo Que yo lo vi Fue cuando Él se despertó Entrando al hospital Sibir Y pues se vio en un lugar feo, ¿no? Y yo se dije Pa, perdóname Me estoy quedando sin chamba Ya no te puedo pagar Y nomás me hizo así Hey, ¿qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos de su compa El Gafi423 Aquí trayéndoles un nuevo episodio De este podcast La cara oculta De lunes, lunes de podcast Y tenemos una gran invitada Esme, ¿cómo te encuentras? Hola Gafi Pues muchísimas gracias Antes que nada por la invitación Perdón la vez que te cancelé Me enfermé de una muela Pero muy lindo tú También tu manager Muy comprensible Muchísimas gracias Y es un honor estar aquí En tu espacio En tu lugar Muchas, muchas, muchas gracias Muchísimas gracias Por haber aceptado esa invitación Y cuando me dijiste No, fue la muela Dije Oh, ya ves que te platiqué Sí, andas igual Tenía, ¿qué? Dos días, tres días Que me había pasado lo mismo Y qué tolerancia al dolor De que fuerzas especiales Qué tolerancia al dolor No, viejo El dolor de muela No llevaba ni qué hacer De verdad no llevaba Estaba como loco Me puse que torolaco Pasó una media hora Una hora Y al contrario Se estaba haciendo más fuerte Y pues por ahí Nos aventamos un remedio casero Que libró el dolor Un remedio casero Que dejó por ahí Mi amigo Adrián Marcelo Dije, no mames No hay de otra Pues de esta De esta, güey Lo que tú no sabes Es que ahorita que yo me vaya Me lo voy a llevar al gafe Me lo voy a llevar al dentista Para que ya le hagan esa muela Porque es el dolor más horrible Yo no he tenido hijos Pero dicen que duele más Un dolor de muela Que tener hijos Y yo lo viví Lo experimenté Y no quiero volver a pasar No, en verdad que sí Es un dolor Horrible Horrible Así que te voy a llevar El café Lo peor de todo Es que mi Mi prima hermana Que para mí es mi hermanita Es dentista Es dentista Ay no Y él hace que como Dos días más o menos Pues tuvimos ahí Un evento social Y platicando con él Le dije Oye hermanita Fíjate que me pasó esto ¿Y cuándo vas a ir? Deja que me vuelva a dar el dolor Deja que me vuelva a doler Y entonces ya Como que sí voy No, atiéndete Neta Si a tiempo Todo vale la pena Ahorita yo todavía Sigo adolorida Ya casi Veinte días O quince ¿Qué fue? Hace quince días Y todavía me duele Pero vale la pena atenderse No, pues muchas gracias De verdad Yo te entiendo Que el dolor fue Fue muy fuerte Y a pesar de todo Aquí estás grabando Sé que te vas a ir Creo que a A la India A la India Vamos a ir a trabajar allá Este Ahorita Bollywood Bollywood es la onda Más que Hollywood De hecho Ahorita la India Sus producciones Está súper fuerte Súper cool Y pues Los latinos La estamos rifando Ahorita donde sea Y hay que aprovechar Ese auge Que han dejado Todos los latinos Como Salma Haye Todos los Los que están allá Que bueno No están en la India Pero están Estamos brillando Los latinos Y las latinas Entonces Pues vamos a Romper fronteras A trabajar Porque si se trabaja pesado Y pues Echarle todas las ganas Luego voy a venir otra vez Y te voy a decir Cómo me fue Y la experiencia Y vivir allá Claro ¿Cuánto tiempo te vas a ir a la India? Un mes y medio ¿Y qué es lo que vas a grabar? Vamos a grabar una película Todavía no puedo hablar de eso Porque es bajo confidencialidad Pero es una Es mucho bailable Son muchos colores Siempre se habla Acerca de la cultura Yo De lo que sí te puedo hablar Es de que es una latina Que se va a vivir a la India Que son costumbres diferentes Y todo Pero que al final Tanto latinos Como Los de allá De la India Somos muy iguales En cuestión de religión En cuestión de costumbres Tabúes Todo demás Entonces Termino casándome Con Con una persona de allá Y sus costumbres De Al hombre Como Tratarlo Como su majestad Y A todos No nomás al esposo Es a todos El abuelo El hijo Los tíos O sea Y todos comen O sea Va a estar muy padre Porque habla De esa cultura Muy similar a México Machistas No tan machistas Como En la India Creo que los mexicanos Tal vez somos más tolerantes Sí Pero pues Algo así De eso va a tratar Así que después Lo van a ver A través de Netflix Esperemos que me vaya muy bien Que aguante el clima La contaminación Que no me enferme Ya tengo las vacunas Y todo Y pues a ver Cómo me va Entonces Vas a tener De los papeles principales El colesterol Coestelar Porque pues Allá hay dos Que son Siempre los de allá Van a ser los que rifan Si uno Está aquí en México Y pues obviamente El que está en México Es el que va a tener El papel principal Y demás Pero está bien O sea Yo A mí no me importa No tener el título principal Yo quiero trabajar Quiero que me conozcan también Y que Que sepan que Que soy más De lo que la gente Está acostumbrada O acostumbrados a ver En cine latino ¿No? Claro Ahorita que mencionas Cine latino Has trabajado para cine latino ¿Verdad? Así es Tengo 10 años Trabajando para El canal cine latino De Estados Unidos En Los Ángeles Alrededor de 45 películas Hice Hasta la pandemia En la pandemia A todos nos fue muy mal Pero sí Este Alrededor de 10 años Era tener casi Dos o tres películas Por año Y fue algo O sea Fue un boom para mí O sea Literal a mí La productora A mí me habló Por teléfono O sea Así como Es como mi hada madrina Yo Este Siempre Desde los 11 años Edecán Trabajé en radio En Televisa Guadalajara Estuve en varios programas Este Canal 4 Y de pronto Alguien Hacia teatro también Y me habla un día Una productora Y me dice Oye Soy productora de cine Quiero trabajar contigo Te veo mañana Y yo así ¿What? Y yo Espera ¿Y quién te recomendó? O sea Yo dije Esto es una mentira Yo había ido a hacer Fíjate Cómo nunca hay que hacer Chiquitos los papeles Me invitaron a hacer Un videoclip Chafísimo Chafísimo Este Ranchero Y yo así De Ay de verdad Y bueno ¿Cuánto hay de paga? 500 pesos Y yo todo el día Válgame Dios Pero fui Y el camarógrafo de ahí Este Le dio a conocer Mi foto A la productora Esta de cine latino Y así fue como O sea Ve ese video Chafísimo Porque está súper chafa Este Pues Me di a conocer Con esta productora Voy al día siguiente De la llamada Y me dice Pues vamos a hacer Una primera película Con el señor Luis de Alba La pelangoche Y yo ¿What? O sea ¿Cómo? De policía sexy Y pruébate el vestuario Y ya De ahí Para el real 10 años Cine latino Bien pesado Bien bonito Pero antes Habías trabajado En otra cosa Aparte de Sí Mira Yo desde Yo empecé a trabajar Desde los 13 años Bueno Desde los 8 Yo trabajaba con mi papá En una barrotera Mi papá era Zapatero y abarrotero Entonces En los zapatos Y en la barrotera Cargando O sea Yo soy como un vato O sea Yo Sí Te lo juro A mí me piden Olifans Le digo No No me hagan eso O sea Yo no soy tan 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 mujer Yo soy más vato Porque me enseñaron A cargar Me enseñaron A ser como hombre Entonces Desde esa edad Trabajé Pero a mí Me llamaba mucho La atención La comunicación Y demás Entro a un casting Para el CODE Para este Para niños Deportes De niños especiales Eres original de Jalisco Sí De aquí del barrio De Anarco Orgullosamente Un saludo para el barrio De Anarco Mi barrio Mi barrio me defiende Entonces Empiezo desde El CODE Me metí a un curso Y oye ¿Sabes hablar? Y yo pues no Pero pues yo voy a hacer el intento Y ahí pues empecé 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 Y a ver No pues como que tienes talento Y me metieron a unos cursos Como de dicción De pronto me falla la dicción No soy tan buena Se me va a veces la onda Pero tengo como muchas ganas De expresarme Empiezo en el CODE Después de ahí Este Hay un casting Para Televisa Guadalajara Para el CEA Y Quedo Y mi papá no me deja ir Estás muy chiquita Gua 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 Te van a violar Entonces dije Bueno Pero me quedo entonces En Televisa Se llama El Torneo del Saber Así se llamaba Con Reinaldo Suárez Este En Televisa Entonces empecé ahí Este Entradas y salidas Aquí estamos Y eh ¿Cómo está la secundaria? Fulanita Entonces bueno Duró un tiempo ahí Después me voy a Teleautos Empiezo a crecer Pero yo estaba todavía chiquita Yo tenía como Que será Apenas iba a ajustar 15 años Entonces antes Las niñas de antes Mientras sea sexy No importa como ahorita Que no tuvieras Semejantes bolas Si era sexy Y podías caminar Entre los carros Pues te contrataban Entonces ¿Quiénes? Y yo pues ¿Y cuánto pagan? Pues tanto Y ahí estaba yo En Teleautos Guadalajara Y yo acá toda sexy Dije ¿Cuánto te pagaban En ese momento? Ay Eran como ahorita Serían mil pesos Por video Por programa Ajá Sí grabamos como Íbamos a varias Agencias de carro Y por día Éramos como Como cinco Entonces a cada cinco mil pesos O sea eran mil pesos Por programa grabado ¿En un día? En un día Entonces yo ¿Y cuántas veces lo hacías a la semana? Eran dos Entonces hizo cambio Y tú a los quince años Entonces yo dije Aquí esto es la onda Ser sexy Bonita Y no tenía que hacer nada No podía ni hablar Entonces bueno Duré mucho tiempo ahí Duré casi cuatro años Escondidas Porque mi papá Cállate la boca Que yo trabajaba en eso Pero ¿Qué hacías con el dinero? Porque imagino que ganabas Yo siempre No, yo siempre he sido muy ahorrativa Yo siempre Ahorita dime ¿Me traes dinero? No traigo Ah, chale No traigo Es tu tarjeta No, no traigo O sea Y en verdad no traigo Yo nunca cargo efectivo Yo soy como Mi alcancía Tim, tim Porque si lo tengo aquí Me lo gasto Soy mujer también Entonces este Todo lo Fum, fum, fum Para los tiempos malos Para los Siempre he dicho Tiempo malos Tiempo malos Fíjate que yo siempre También nunca traigo dinero Bueno, traigo un billetito De 20 pesos Y unas moneditas Por si me quieren robar Mi papá me dice Tienes que tener el billetito Para que Ahí te va Pero Normalmente siempre Hace igual Trato de tener el dinero Que también no puedes Traer ahorita efectivo La verdad En México La situación está Muy difícil Entonces siempre he ahorrado Y yo también ayudaba A mi casa Yo el primer sueldo Que tuve Fum Fue para mi papá Y mi papá O sea, ¿cómo yo? Del CODE Te están pagando Y yo Ya desde ahí Mentirosicha Pero no podías Estar a mi papá Con esto Que luego se enteró Porque pues Todos los viernes En la noche A partir de las 12 De la noche Pues pasaban En el programa Entonces Te vio Y ya Total de ahí Estaba antes El trailer concert No sé si lo recuerdas De la cervecería superior Eran chicas Las chicas superior Y así en botas Y bailaban En el trailer concert Micro Entonces este Era un casting Para bailar Y yo Claro Y ahí voy Al casting Para bailar Pero ahí sí necesitaba Como era menor de edad Pues que mi mamá Fuera Y ya Oye mamá Y ya le dije A mi papá No, no Es que como Es posible Y mamá Sí La vas a dejar Entonces mi mamá Fue Me acompañó Me quedé Entonces yo era Las muchachas De 25 años Hermosas Rubias Así Y yo ¿Qué voy a hacer aquí Si yo soy morena? Ahorita estoy peliteñida ¿No? Y ya no Pues este Pues Bohemia Ahí la cerveza Bohemia Claro Ok Entonces yo Soy la morena Tentación Entonces este Pues empecé ahí también A bailar Este Me pagaban también Súper bien Nos íbamos de gira Porque era la cervecería Cuauhtémoc Te suma Alrededor de República Mexicana Nos fuimos de gira O sea Hermoso Yo la pasé increíble Conocí muchos artistas Estaba el río Nilo En aquel entonces Nos tocó Los bailables Que eran los buquis Priscila y sus balas De plata límite O sea Yo en un mundo que Como niña chiquita Todo Wow Wow Lo amo Lo amo Lo amo Ni como tomar fotos En aquel tiempo Nada No si tengo Pero era de que Gente te tomaba No como hoy en día No teníamos un fotógrafo Ah bueno ahorita ya no Tú necesitabas tu fotógrafo Y todo Pero si tengo ahí En el Me veo bien chiquilla Pero dicen No eres tú Yo pues no O sea no traía chichis Las greñas diferentes Pero sí O sea Soy yo Soy yo Entonces bueno Y ahí Para no ser tan largo Yo seguí en Televisa Y este Me hablan para estar Las chicas de la colorina Y ya Pues ahí también Duré un buen tiempo Después de ahí Estoy en Megacable En un programa Que se llama Otra noche con ustedes Que ya tengo alrededor De 12 años Entonces he estado Trabajo y trabaje Mucho teatro Sor Juan Inés de la Cruz O sea Tengo bastante Currículum Así es En algún momento Esto se También tuve hace poco A una persona Que trabajó En alguna empresa De estas De televisión Y sí me hizo Por ahí mención No sé qué me puedas Decir tú Que si les llegan A pedir Te pasó Sinceramente Sí Pero yo siempre Tenía un carácter Muy vato O sea A mí ya cuando empezaron Había uno Y digo el nombre Porque lo hacían Como El súper señor Este Mario Orozco Era productor De Televisa Y yo pues El casting Era para entrar Para Lalo y Lagrimita Yo quería ser una gatúbela Yo Quiero ser gatúbela Entonces me hicieron Un casting Yo ya estando En Televisa trabajando O sea Yo ya en teleautos Y todo Casting Bueno Y me acuerdo Que me llevó Una casa Y me dice Oye Nomás que necesito Unas fotos Pero pues En ropa interior Y yo What? Ropa interior O sea No te basta Con lo que ves En teleauto No es que Que no sé qué Y me acuerdo Que luego ya me pasó Un cuarto Y luego salió Otra chava Y la chava salió En bikini Y ya de pronto Digo Yo no traigo bikini No yo te presto una Como que era una palera La esta Desgraciada Entonces dije Pues bueno Yo nunca he tenido pena En teatro Pues a veces te desnudas Y te vistes delante De los compañeros O sea Nunca he tenido problemas Con enseñar el cuerpo Tienes el pudor Pero dices Rápido Entonces dije Pues bueno Me puse el bikini Y ya entonces Empezó a tomarme fotos Luego un video Empezó a grabar Y él allí sentado Así como Padrote Y dije Ay Sentí algo raro Entonces ya me dice Oye Este Pero pues para entrar a esto Ojo No estoy diciendo Que las gatúbulas Lo hicieron A mí sí me lo pidieron Yo no sé si las gatúbulas Que estuvieron en ese tiempo Lo hicieron Pero a mí me dijo Para estar aquí En ese programa De Lalo y Lagrimita Que todo el mundo ve Para hacerte famosa Pues sí necesito Que te desnudes Y yo Pero ¿Qué tiene que ver Un programa de niños Con que yo te tenga Que enseñar a ti Mi cuerpo? No Pues es que es parte de Dice Porque si no quieres No hay problema Pero detrás de ti Hay muchas Así me dijo Y yo Bueno Pues pásalas a ellas Y fun Me salí O sea Lo único que grabó Fue yo ahí Pues ahí en el bikini Ahí moviéndome Yo toda estúpida Y yo me imagino No sé Así de Uh Así tal Toda güey Entonces este Y no Por eso no No entré a Lalo y Lagrimita ¿Cuántos años tenías En ese momento? Y era menor de edad Tenía 17 años Y aún así te lo pidieron ¿Hubo algún momento Por ejemplo Cuando llegaste A estar en lo de la cerveza Que También Los mismos artistas Los mismos promotores Es más Los de arriba Todos los que son Ahí que el director De De las Cervezas De los cervecentros ¿Te acuerdas que antes Habían cervecentros En las esquinas? Ay que el director De no sé qué Que te quiere conocer Que Y muchas este Chavas De la chica superior A lo mejor voy a quemar Pero me valen madres Pues muchas se iban Por la lana Y tiran el carrazo Y no Oye es que el señor O sea señores que Podían ser tus abuelos Señores ya como de 50 años Tú niña de 17 O sea Güey Y se iban Y al rato ya las veías Con ropa de marca Y Pues como lo que hoy Es el sugar daddy ¿No? Entonces sí Sí llegaban y oye Y yo No Mira yo siempre he utilizado Soy lesbiana Y me ha funcionado muy bien ¿Sabes que soy lesbiana? Porque si no empiezan Oye es que si no Este No puedes estar aquí O no vas a crecer No vas a O sea Entonces Lesbiana 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 Y me salvé Yo creo que aquí En Cine Latino Lo que me ayudó Es que la productora Era mujer Entonces Pues la mujer No te puede pedir nada Entonces Lo que sí te puedo decir Es que yo nunca 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 jamás Por mi padre Que está en el cielo Nunca he recibido Algo a cambio Por sexo Ni trabajo Ni dinero Ni carros Nada Todo me ha costado Mira Aquí se me hace muy difícil Bueno Creerme ¡Gafe! ¡Por Dios! No, 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 no A ver No, esto va más adelante Pero bueno Ahorita voy a hacer Esta pregunta La vamos a dejar Por unos dos Tres minutitos más ¿Cómo es el modo Soperandi De estas personas? Ojo Esto es Para que gente Que quiere quizá Dedicarse a la actuación Que pues sean mujeres O también creo que hay hombres Que no No se salvan De este tipo de cosas Sí, ¿no? Pues sepan Cómo ver estos focos rojos Sepan cómo detectarlos Y cuál es el modo Soperandi Que normalmente Tú te diste cuenta Que hacían los hombres Siempre ya de que empiezan Vamos a hacerte un casting Para ver si puedes quedar O sea Mira Hay algo que te alerta Hay algo Un sexto sentido Que dice Aquí algo me van a pedir A cambio Y ahorita lo decías Con los hombres Es bien difícil Yo tengo amigos actores Que incluso se han hecho bisexuales Porque se fueron a Ciudad de México Y por recibir un papel En una película Para cine comercial Pues las dieron O sea Así, de gacho O sea De que el productor Oye, me gustas Porque ahora hasta los productores Son hasta bisexuales Es algo muy feo O sea Realmente es un ambiente muy feo Tienes que tener Como que mucha seguridad Y decir No O sea Yo sí he perdido mucha chamba En verdad Yo creo que por eso No soy tan famosa Porque No, o sea Yo nunca dije ¿Por qué? O sea Porque es como prostituirme Sí es mi sueño Pero lo puedo lograr A lo mejor Voy a tardar un poquito más En llegar Pero voy a llegar Tanto temprano Y todavía no he llegado A la cima ¿Sabes? Porque me ha costado Mucho Porque todo es Intercambio sexual Siempre O sea O ya sea que Que sea Con sexo Ya sea que sea Con video Incluso una vez Este Una No voy a decir el nombre Porque ella es muy famosa Le pedían que Que si podía tomar unas fotos Besándose con el perrito De él O sea A ese nivel Y lo hizo Y lo hizo Y yo Guau Güey Es que a mí me encantan Los animales O sea Es como besar a mi perrito Y yo No Y aparte la grabaron Entonces Hay muchas cosas En este medio De la artistiada Mi papá no estaba equivocado Cuando decías Que nomás te quieren Allá para Pues es cierto Pero depende mucho Un hora Si quieres llegar así Rápido a la cima Pues hazlo O sea Cada quien también Hace lo que quiere ¿No? A mí te digo Me ha costado mucho Estar donde está Y todavía no estoy Donde quiero estar Porque no No soy así Güey O sea No No me gusta El intercambio sexual Y lo Lo feo de todo esto Es que no solo pasa En los medios En el medio De artistas No sé También pasa En cualquier trabajo Cualquier empresa Tú puedes ver Este tipo de cosas Sí Desgraciadamente También Yo realmente Algo que estoy Muy peleado Y aunque Y es algo que Les molesta Que casi Cuando inicié Mi canal Hablaba de la verdad O de la realidad De las mujeres Dentro de las fuerzas armadas Mientras que por ahí También Sí La secretaría Trataba de ver O de mostrar Una imagen A la sociedad Pues imagínate Yo en su momento Hablaba de cómo Es la realidad De la mujer Estando dentro De las fuerzas armadas Pero aquí Lo curioso Que mucha gente Me decía Es que tú Le tiras a las mujeres No wey Es que Desgraciadamente Tú lo entenderás Esme Que hay mujeres Que por obtener Algo fácil Lo hacen Pero esto termina Perjudicándole A todas aquellas mujeres Que no se prestan Para esto Y como ya Existe un antecedente De que Todas lo hacen Ellas Las traen al pedo De verdad Una situación Muy Muy lamentable De que una mujer Oye Sabes que Quiero esto No No lo voy a hacer Empiezan a traer al pedo Al pedo Al pedo Y te corren también En el ejército Tienes la ventaja De que no te corren Pero te empiezan A hostigar Al punto de que Tú misma Te vayas Entonces Si es muy lamentable Pues se dan en hospitales Se dan Con las secretarias En todos lados Y es muy triste Ahora Pero también tú lo dices Las mujeres también Tienen la culpa A mí a veces me dicen Que yo estoy en contra De las mujeres Pero no No estoy en contra Amo a las mujeres Amo ser mujer Aunque me hubiera gustado Ser vato Me hubiera encantado Ser un gafe Pero es que Mucha culpa tenemos Las mujeres De este tipo De comportamientos Tú lo acabas de decir Porque con tal De obtener algo Y no batallarle No sufrirle Hago lo que sea Y a mí me lo dicen Perdón Yo estando en casting Así de Guay Yo hago lo que tenga que hacer No me importa Pero yo eso Lo voy a conseguir Ese papel va a ser mío Entonces sí te da Como un poquito pena ajena Y dices Guay Qué poca autoestima tienes Ahora lo entiendo Hay gente que no le gusta Ir paso a paso Les gusta Fun Ahorita se ve mucho En OnlyFans En las redes sociales Que ahorita las chavitas Pues camionetones Y todo Digo Cada quien Está padre Y ellas saben También auto Venderse Ya no necesitan de nadie Ya ellas pueden producirse Ganar su lana Y todo Pero también tienen Mucho la culpa De que al rato Luego las secuestren O las violan Pero cómo te exhibes En tus redes sociales O conocen en redes sociales A alguien Y ese alguien Las afecta Las matan Tengo yo una conocida Que la mataron Hace como un año Ella tenía un OnlyFans Guapísima la niña Conoció a un chavo En redes sociales Guapísimo Se vieron Se vieron en cierto punto Y la violaron Y la mataron Entonces Pues también Te arriesgas mucho Ahorita Es muy difícil Es muy difícil Para las mujeres Y también para los hombres Que también viven ese acoso ¿Estás de acuerdo con Ahorita que tú Tomas el Tocas el tema Perdón De Only ¿Estás de acuerdo Con lo que se está viviendo En la actualidad Por medio de esta plataforma? Mira ¿Tú como mujer? Yo lo respeto Porque cada quien Tiene derecho A hacer lo que quiere Pero también No puedes exigir Que Ay es que ¿Por qué Si me ven en la calle Y me falta el respeto Y me quieren tocar? Pues porque es lo que tú Provocas Este Creo yo que Más bien yo me pregunto ¿Qué va a ser el futuro De esas mujeres después? Cuando El físico se va Todo se cae Este No va a haber Alguien que sostenga Tus cirugías plásticas El estilo de vida Que te das Entonces ¿Qué va a pasar El día que tengas 34 o 40 años Y ya no tengas Este Este ingreso económico ¿Qué va a ser de ti? Vas a vivir feliz Con lo que hiciste Al final El dinero no lo es todo Pero también Pues qué principios O sea A lo mejor Soy muy mocha Gafe No sé Pero Para mí Lo que vale la pena En esta vida Es lo que ganaste Con el sudor de tu frente Y que dices Güey me partí la madre No dormí un mes Estudia Estudia Y acá Y este Y tengo lo que tengo Porque me costó Van a decir Las de Olifans Güey Qué hueva O sea Sufrirle tanto Si yo en un ratito Me compré un camionetón Lo que tú tardaste Tantos años Qué hueva Ahora También son chavitas Pues de 20 22 Que Pues ahorita es la La onda Yo respeto Y digo Qué valentía O sea Yo la neta No lo hago Porque yo no soy tan sensual Yo en las películas Sí soy muy sensual Y tengo que ser muy Hago toples yo En las películas Entonces Este Pero es un personaje No es Esmeralda Cervantes O sea A mí me ponen acción Y es Corte ya O sea Soy un vato otra vez Pero estas morras La neta Qué valentía De pararse una cámara Y exhibirse Y ser sensuales Digo Guau Mis respetos La neta Qué chido Yo no No podría O sea No ¿Lo has pensado Al menos en alguna vez Decir voy a abrir mi only? Porque me dan mucha lata Mis seguidores De que Güey El only Por ejemplo En YouTube Hago mi documental Lo hago bonito Precioso Y oye felicidades Pero ¿Para cuándo el only? Y tú así de No Nunca O sea ¿Pero lo terminarás Haciendo nada más Para darle gusto A tu público? No No Fíjate que no A mí quien me quiere Y me siga Que sea por lo que yo soy Por lo mucho o poquito Que puedan aprender de mí Por los muchos o pocos valores Que yo pueda A través de mis redes sociales Este Hacerles saber Si me quieren Por eso síganme Y si no Se los he dicho Si no Busquen en Instagram Hay muchísimas Que tienen OnlyFans Muy guapas Mamazotas Culotes Y pues Bye O sea yo Mira La única persona Que le doy gusto En esta vida Es a mí misma Claro A nadie más Ni a mi familia Mi papá se murió Y él siempre estuvo en contra De todo lo que he hecho Y cuando se murió Dije Ay papá Qué bueno que no te hice Tanto caso Porque ahorita Estuviera muy frustrada Por no haber logrado Mis sueños ¿Sabes? Al final los papás se mueren Al final los esposos Se van Te dejan Se divorcian Te ponen el cuerno Los hijos se van Entonces A veces las personas Viven Dándole gusto A todos Menos tú Claro Hace un momento Cuando te dije Esto te lo voy a dejar Para más adelante Fue porque Para hiciste mención Lo bueno que acá En este lugar En el cine latino Pues es una mujer Fíjate que a veces También las mujeres Suelen ser Uf Muy Tienen Más cuando Les gusta El mismo sexo Ya sé No sé si te acuerdas Pues eres de aquí De Guadalajara Hace muy poco Hubo hasta un paro De mujeres De la policía del estado De Del área De las Ateneas Hicieron un paro laboral Porque su Comandante Pues Le gustaba a la gente Del mismo sexo Y las acosaba Y las hacía Sí Las obligaba a hacer muchas cosas Que por cierto Si hay alguna Atenea La verdad Tienen aquí el micrófono Abierto Estuviera muy padre Sí Y la verdad Tener testimonio Sé Sé por buenas fuentes Porque al final Seguimos teniendo Estos contactos Que sí la cambiaron Pero A la que A la que organizó Como que todo este movimiento Para Pues darse su lugar A ellas mismas La terminaron mandando A un área Y la están hostigando Entonces Dices Güey Hasta con una misma mujer Vives y sufres el mismo acoso Mira yo bendito Dios No Gracias a Dios No O sea Si con un hombre es difícil Imagínate con una mujer Ay no Bendito Dios No me ha tocado Y ni creo que me toque Porque Diría Thank you Bye Y me voy No Acá Y digo el nombre De mi productora Que es Sofi Garrido Eh Me gustan mucho los hombres Mucho Y No tuve Tuve otro Otro tipo de cosas Que siento que abusó de mí No de De esa manera sexual No Pero sí abusó un poquito En la onda Lo que yo no quería mucho Hacer en esas películas ¿Sabes? Como por ejemplo ¿Lo puedes decir? Sí claro Mira En los ochentas Se vivió mucho lo que fue El cine de las ficheras ¿No? Que es la sexy comedia Entonces Sasha Montenegro Lin May Bla 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 Todas las que eran Las reinas de la noche ¿No? Entonces Aquí con Sofi Garrido En cine latino Pues hacen O hacían Ahorita ya no están haciendo Sexy comedia Una nueva sexy comedia Le decían la nueva sexy comedia Entonces yo Con Sofi Este La primera vez Hice las dos películas No hubo toples Nada Nada más Salir sexy de la policía Y después me dice Nena fíjate que les encantas Les encantas Están felices contigo El señor McNamara Y Pues me piden Tú un toples ¿Cómo ves? Y yo Pero si ya ustedes Contratan Aquí en estas películas Contrataban chicas Que se dedican a hacer table Para hacer ese tipo de escenas Que las podían tocar Podían enseñarlas Entonces yo decía ¿Pero por qué yo? O sea Si ya tienen este tipo de material En esa misma película Con otras chavas ¿Por qué yo? Pues porque tú eres Es una de las Cervantes Y actúas Y pues quieren Tus seguidores Verte a ti O sea Ya metiéndome Por ello así de No sé No sé Y Dando y dando Lata hasta que dije Bueno Te van a pagar más Y dije ¿Cuántos más? Sí Sí Y dije O sea Era casi lo triple A lo que yo ganaba No así de Nomás por enseñar Sí La primera peli que hago Donde enseño el toples De hecho está ahí en YouTube Que fue una película Que me complicó muchísimo Porque la vio mi papá Pobrecito Y este Y si Se ve que estoy en la escena Enojadísima ¿Puedo decir encabronada? Sí Estaba encabronadísima Porque estoy en una escena Me dice Va a ser justificada tu escena Entonces Yo estoy Bañándome Y estoy Sódeme O sea Se me ve el pecho ya rojo De que me estaban repitiendo Y repitiendo la escena Y yo nomás me estoy bañando ¿No? Pero Y se me ve la cara así de Termino la escena Y ya se acaba Y este A la siguiente película Y ella Muy bien nena Muy bien Te salió increíble Y yo dije Entre mí no es cierto Salgo enojada O sea Ok Sí La siguiente película Que fue a los dos meses Y dice Nena Te quieren otra vez Y con toples Pero esta vez Te van a pagar más Y ya no quise No sabes que no Es que no me sentía a gusto A ver ¿Qué necesitas? Entonces ya Pude empezar a poner mis reglas Bueno Número uno No tocarme No quiero estarme tocando Quiero que sea justificado No quiero que esté Un actor ahí viéndome Porque aquí estaba un actor Viéndome ¿No? Yo no sabía Que podías decir Quiero una escena sexy Que no esté más Que el camarógrafo Y que en quien tenga que estar No todo el staff ¿No? La maquillista Los de las luces O sea Que trae el agua Ajá Sí Güey O sea Todos ahí Chaqueteándose mentalmente Conmigo Mientras yo estaba Pues no Entonces Ok Entonces empezó a Empecé a poner mis reglas Y ya No podía estar Un actor Este Conmigo Mientras Ni tocarme Sobre todo Eso Ni él Ni yo Entonces pues bueno Pues así me eché casi 50 películas Enseñando toples Pero Ahorita que dices Enseñando toples ¿No sería más o menos Algo comparado como Only fans en la actualidad? Que al final Que al final te pagaban Sí Acá El triple Dices bueno Por el triple Ajá Pero Ahí te va Pero es un personaje O sea yo ya saliendo Del personaje No sé Cleotilde ¿No? El personaje Cleotilde la sexy Fumba y adiós O sea yo ya O sea yo no tengo La valentía De ponerme en mi teléfono Y grabarme así Pues no O sea sabes Es como Te da Así como puedes ser Una asesina En la película O pues O sea te da como La libertad De poder hacer eso Porque estás haciendo Un personaje Porque a mí en verdad Es muy difícil hacerlo A mí si ahorita me dices Hazlo para tu teléfono No o sea No sé cómo hacerlo O sea me Pero si es la cámara Y las luces Y acción Empiezo yo acá En modo Woo Sexy latina ¿No? Entonces este De hecho me pusieron La reina de la sexy comedia Por eso O sea porque era Yo muy cómica Muy sexy Y a la hora de los toples Nada vulgar Era muy divertido Era así como O sea Traté de hacerlo No No tan vulgar Ni tan Así ¿Y por qué dices Esto me afectó? ¿En qué te afectó Emocionalmente? ¿O en tu carrera? Bueno En mi carrera Personalmente pues Este Yo lo hice Porque yo estaba Casada Bueno estoy casada Todavía a la iglesia Este Con una persona Del medio artístico También que no puedo Decir el nombre Entonces Literal yo me casé Y en la noche De la luna de miel Se acabó en la noche De bodas Imagínate Así de fácil Ajá La noche de bodas Se acabó la luna de miel O sea fue de Ah ¿Dónde te abrazan Y los pétalos? Nada de eso Entonces me fue Muy mal Lo único bueno Fue que pues conocí Mucha gente del medio También Tengo muchos amigos Artistas Gracias a este esposo Que este Casi todos los comediantes De México Conozco por él Y bueno Etcétera Entonces Mi ego Estaba muy afectado Porque él sexualmente Como no quería hijos Pues no me tocaba No nada O sea en verdad Yo fue de Uy ¿Qué pedo? ¿Eres homosexual? ¿O tan jodida estoy? ¿Estoy fea? ¿Huelo mal? O sea ¿Qué pedo? Son los pelos de la exilidad Son los pelos Acá En la cuevita Está muy peluda Dime qué onda ¿No? Entonces este No es que estoy cansado Es que tengo giras Es que no sé qué Y empezó a poner pretextos Pero mi autoestima Empezó como a Estoy fea wey O sea Si no le gusto No mames Empiezo a hacer cine latino Me empiezan a ofrecer papeles Y más bien lo hice No era por lana Porque la neta Mi esposo Económicamente No necesitaba lana Sí No necesitaba yo lana Pero sí fue por emoción O sea Psicológicamente Y por autoestima De que yo decía Wey Bueno al menos Me quieren ver desnuda En cine latino ¿No? No estoy tan jodida Desnuda nada más toples Nunca fue completo Entonces Este Empiezo a tener seguidores Ay qué guapo Y yo así de Ay No estoy fea Entonces ahí empiezo Me afectó Porque mi papá Ve esta película Que se supone Que iba a ser Nomás para Plataforma de cine latino No sé quién La bajó en youtube Y lo primero que ve Mi papá Es esa peli Y pues mi papá Se afectó mucho Porque estás haciendo Pornografía Y yo papá No No es pornografía Te lo juro Ve la película completa Para que veas Y mi papá Sí le afectó mucho Y a mí Me encasillaron Como Encasillaron A estas mujeres De los ochentas ¿No? A Sasha Montenegro A Lynn May De Ay Cine barato Cine corriente Este Yo trataba De ir a castings Para películas Este Comerciales ¿No? Las que salen En Cinépolis Todo eso Y de pronto Ay Esmeralda Cervantes La de la sexy comedia No Aquí necesitamos Este Pues Talento No Deja el talento O sea Personas Pues Con otro tipo De Contenido En su trabajo En su currículum Y yo O sea ¿Cuál es el pedo? ¿Qué hice yo? A comparación de No sé Un artista No quiero decir Nombres De actrices ¿No? Pero No Los toples Y yo Y en el cine nacional Que ven O sea Yo he visto artistas Que salen totalmente Encueradas Y besándose Haciendo casi Una Pornografía En esa peli Pero Como es una película Para cine latino O sea Pues ahí no es chafa Perdón Para Este Cinépolis Pues ahí no eres chafa Pero como es para cine latino Y es sexy comedia Nah Entonces me empezaron Así el fuchi Y yo así de ¿Qué pedo? O sea Soy una actriz Como todas Y lo único que hago Es enseñar las boobies De una manera divertida Porque ni siquiera Era tan erótico ¿Sabes? Entonces me empezaron A encasillar Y tal cual Como Tú piensas en Sasha Montenegro Ay Corriente Vulgar Era la de la época De esas ficheras Entonces así me encancillaron Aunque yo dije Bueno Yo sigo teniendo trabajo En cine latino En cine latino Perdón Tengo Ya tantos años No pasa nada Te gano mi dinero Vivo bien Pero viene la pandemia Y en la pandemia Rompieron Con mi productora La La relación Y se acabó Se acabó Cine latino También para mí Y ya Mi productora Empezó a hacer Series Para Lifetime Para Estrella TV Y si me empezaba A invitar Pero ya La misma producción Que me veía Trabajar en cine latino Camarógrafos Las maquillistas Todo Ya me empezaban A ver diferente Yo ya llegaba Yo ya llegaba Y ya no era de Esmeralda Siéntate Y la silla Y el agua ¿Qué necesitas? Hola ¿Por qué? Porque ya en estas series Ya estaban artistas Como Esta Aline Mojica Marjorie De Sousa O sea Ya Artistas de renombre Que yo las adoro Y las amo Pero ya hasta Mi misma producción Así de Ah La Esmeralda O sea Ya ni siquiera La sillita O ¿Dónde está mi reina? A ver Pásale una cubeta Para que se siente Ahora ya en cubeta Antes era en silla de cine Papá ¿Sabes? Entonces yo así de ¿Qué les hice? O sea ¿En qué momento? Ahora Porque ya Cine latino Pero es lifetime Ya es a nivel O sea Y entonces La misma producción Me empezó a hacer el fuchi Y ya ahorita A mí ya Este Ya no me hablan Para trabajar Por eso yo ya empecé A buscar Por medio de otros Este Contactos que tengo Gracias a cine latino Al final Cine latino La debo mucho Pero gracias a esos contactos Pues ya Me salen oportunidades Como irme a la India ¿No? Pero esto es Pero fue feo Y sigue siendo feo Sí O sea Sentí muy feo Porque fue como un bullying De en verdad Yo de llegar Para cine latino Y como En verdad Como estrellita Mi reina ¿Qué quiere? Es vegana A ver Tráigale sus verduras Y esto Y el otro Me empiezan a invitar Para trabajar en Lifetime Todo eso Porque como llegan Artistas de renombre Y este Gomis Que lo adoro O sea Me gustó Porque trabajo Con artistas de renombre Que me Yo Desde niña Admiré mucho Pero ya fue un cambio Como si yo fuera Un edecán ¿Sabes? ¿Pero tú ¿A qué crees Que se debe Todo esto? Que siempre La sexy comedia La han visto Como vulgar La han visto Como lo que era Cine de ficheras Cuando yo En cada entrevista Que me hacían En cine latino Yo decía Ok Es la sexy comedia Pero nueva generación De otra manera Aquí no hay albures No se maneja Pornografía Es nada más Sexy comedia Es salir actuando sexy Falditas Y todo Que es lo que le gusta A los latinos De Estados Unidos Y ya Y enseñar toples De vez en cuando O sea Pero porque Porque este No sé Tratarte de esa forma Cuando al final de cuentas Era lo que ellos te pedían Yo me convertí En lo que ella quiso Mi productora Que te digo Estoy muy agradecida Con ella Pero yo ahorita Si veo ese cambio De güey O sea Hice yo Los desnudos Por ti Porque tú me decías Yo te cuido Mi niña Te protejo Y me saco A todos los que no quieres Y este Y te pago Lo que quieras Y o sea En verdad fue Tú 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 Y luego Ella misma también Ella misma lo hizo Y Hoy en día Sigue Sigue lo mismo Por ejemplo Con papeles De un cine Como el que mencionaste Un cine más comercial Te siguen haciendo Como que Pues Esta discrimiento Si lo vemos De esta forma Sí porque es discriminación Totalmente Mira Afortunadamente Ya ahorita Mis papeles Ya son más serios Después de la serie Que estuve Se llama Amores que engañan Y consecuencias Se llaman las dos series Una está en Lifetime Y la otra en Canal Estrella TV Entonces gracias a esa También Ya me vieron actuando De diferente manera O sea Enferma de cáncer Un asesino Entonces dijeron Ah no Si actúa la vieja Vamos poniéndola Ajá O sea No nomás era Ja 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 Y lo cómica ¿No? Porque la taxicomedia Era ser muy cómica Me tocaba trabajar Con el JJ Así lo ubicas ¿No? El comediante JJ Entonces él es muy divertido Entonces Síguele el ritmo A un comediante Así que te está Entonces Era mi chamba Total Entonces me ven trabajar Y dicen Ah sí sirve Y ya me salen Otros papeles Ya muy diferentes Que ya no hay toples Ya como por ejemplo En la India Pues no va a haber Nada de toples De hecho En la India O sea Sí voy como una latina sexy Porque siempre Desgraciadamente Las latinas Es la parte sexy ¿No? Las latinas Ahorita es Sensuales Pero ya no una manera Así de No ya no Ya vas en un papel serio Pero sexy Sí Sin dejar Sí porque por ejemplo En esta peli Que yo voy A la India Voy como Muy sexy Una latina muy sexy Pero acá ahí Es otra cultura Entonces hay que bajarle Al maquillaje Más natural Usar los hábitos Que ellos usan allá Este la ropa Entonces es modificar Una latina A hacerla Este Hindu ¿No? Te van a dejar actuar Al final de cuentas Sí Que ellos Es lo que yo amo Claro Porque yo empecé Haciendo teatro Antes que el cine Entonces En el teatro Sor Juan Inés de la Cruz El fantasma de la ópera O sea todo lo que Pues drama ¿No? Personajes fuertes Que sí yo sé que puedo Pero te encasillan Claro Y fíjate que Hay muchos artistas Que Desgraciadamente Tienen que emigrar A otro país Y ahí es donde la rompen Ajá Y ahí sí valoran Su Su trabajo Y ya después Lo Lo gracioso O lo irónico De todo esto Es que Un ejemplo Por poner México El día de mañana Va a decir Esmeralda Hace esta película ¿Lo harías por billete? No Lo haría por Si me llena el personaje Y me conviene Sí Si no No Así sea para Cine de policía Cine comercial Aún sea para eso Si no me llena A mí el personaje Ya no O sea yo ya no vuelvo A ser un personaje Que no me llene Pero yo me refiero En el sentido de Sí A lo mejor tú puedes decir El papel está muy bueno Y a lo mejor este papel No sé qué vaya a pasar Más a futuro Pero es la persona Que en su momento Me rechazó Me discriminó Hablando por ejemplo Sin latino No sé Ajá Por lo que ellos Me convirtieron Después me discriminan Voy y la rompo En una película En la India O series Regreso Y ahora sí Me quieren contratar ¿Harías ese papel? O por dignidad dirías Ni madres Mira es que trabajo Es trabajo Entonces si Es bajo mis condiciones Sí Y mis condiciones Van a ser un poco Absurdas Entonces a lo mejor No me van a querer O sea yo nunca voy a decir No Porque también te salas Cuando No esto no 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 Al rato no tienes trabajo Y porque así es esto Yo en la pandemia Dos años no trabajé Por eso abrí mi canal De YouTube Entonces Esto es una rueda De la fortuna Tanto no 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 al rato Oigan sí Mejor sí No hay que salas A las puertas Pero también Por dignidad Ok Quieres que vuelva a trabajar Pero estas son mis condiciones Tal 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 Y gano tanto Sí Va Si no Bueno Thank you Bye Ya no va a ser por mí Ellos solamente Solitos ahorquense Si lo pueden Si me pueden contratar Bajo mis condiciones Chido Y si no Bye Bueno me da mucho gusto Y estaba a punto de tocarte El tema de YouTube Este Igual si quieres tomar agua No porque te vas a Como que Café Yo he plato hasta 5 horas Y nunca tomo agua Pero No 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 digo Porque Es que siempre se me olvida Decirle Siempre se me olvida Decirle Oye puedes hidratarte En cualquier momento No nos dejan ni respirar El café De tanta práctica Porque si yo ahorita Ya me hidraté Y detrás de Detrás de cámaras Nos pide un editor Ahí hace su chamba Y este Bueno volviendo Volviendo a lo que es Este Este tema ¿Por qué se da a abrir El canal de YouTube? ¿Fue porque Económicamente Te estaba yendo mal O O por decir Madres no tengo Nada que hacer No Porque también La ociosidad Cállate No fue horrible Por eso te digo Que yo nunca diría Un trabajo No En el 2019 Mi papá se enferma De un tumor canceroso Entonces yo Bendito Dios Tenía mucho trabajo Mucho 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 trabajo Y este Entonces se enferma Mi papá Y yo Papá Lo que necesites Mi papá Sin seguro Sin nada Los mejores hospitales No importa que trabaje Para Para pagarte Tus terapias Lo que necesite Los mejores doctores Y se nos enferma Exactamente En enero del 2020 Se pone grave Lo interno Malditos hospitales Malditos doctores De mierda Porque te sacan Te exprimen Todo O sea Todo Todo lo que tienes Económicamente Entonces Pero yo decía No Yo no sabía Nunca pensé Que la pandemia Iba a llegar acá Pensé que se iba a quedar En China Entonces Me empecé a endeudar Y cada noche En terapia intensiva Cada día Eran casi 150 mil pesos Por día Feo Pero yo decía No importa Y ay Pero 2020 Tengo tantas películas Y tengo esto Y sí La libro Lo que necesite Y ándale papá Y lo que necesite Pues Se viene la pandemia Me empiezan a cancelar Las películas Oye Se cancela esta Y yo What? 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 Y mi cuenta de hospital Subiendo Y yo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea ¿Qué voy a hacer? Este Pues a vender carros Este No pues Ni modo de sacar a mi papá Está en terapia intensiva Total Se llega El 14 de marzo Cuando ya nos dijeron Yo también trabajaba Abriendo Este Shows Para la India Yuridia Este Trabajaba ahí con Con este Ex esposo Que también es Manager ahorita De De algunos de ellos Y también pues No hay shows No hay shows No hay dinero No hay películas Y yo dije Ya valió Y la cuenta subiendo Entonces subió alrededor Casi de un millón ochocientos En dos semanas y media Entonces Ya no tenía dinero Ya lo que tenía Era para pagar Lo del hospital Y me entero Que su doctor Su oncólogo Era director Del hospital civil Y a mí el desgraciado Nunca me dijo Oye Trabajo en el civil Si quieres lo pasamos A tu papá No Hay que exprimir Todo lo que se pueda ¿Sabes? Me exprimen Le dijo Sabes que yo no lo puedo Tener en este hospital Me están quitando El trabajo El dinero No me va a cansar No te preocupes Yo soy el El director Del hospital civil No voy a decir El nombre Desgraciado Te lo pasamos Mi papá Lo tuvieron vivo Casi un mes En el hospital Mientras me estaban Sacando lana Y en el hospital civil Que fue muy triste Ay Porque me acuerdo Que la última imagen De mi papá Vivo Que yo lo vi Fue cuando Él se despertó Entrando al hospital Civil Y pues se vio En un lugar feo ¿No? Y yo se dije Pa perdóname Me estoy quedando Sin chamba Ya no te puedo pagar Y nada me hizo así Estando ya en el hospital Luego luego Me lo entubaron Total gafia Se murió en cuatro días Mi papá Cuando en En el hospital Un mes Me lo sostuvieron En terapia intensiva Para sacarme lana Por eso odio A los doctores Por eso Me choca El No creo en los médicos La neta Se muere mi papá Me quedo sin chamba Me quedo sin dinero Sin nada Mi vida sentimental Un desmadre Porque viví un secuestro Y Pues enloquecerte Pero eso te digo A veces estás arriba Claro Y luego estás abajo Tengo un amigo Que se llama Efren Y él me dijo Güey Te veo súper triste ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? Hazte un canal de YouTube Y yo no hago Ay no mames Que hueva O sea Yo nací para que me produzcan Para que me dirijan Yo no Yo te dirijo Te produzco Te ayudo En ese entonces Era muy amiga mía La India Yuridia Es todavía Pero no era tan famosa Como ahorita Se hizo muy famosa Ella en En la pandemia Entonces me dice Güey Yo te ayudo Güey Échale ganas Güey Echa tu canal Yo te ayudo Y te hacemos Unas entrevistas Y yo Pues güey Me empecé a animar Y a mí El canal de YouTube Fue sacar Todo lo que viví En la pandemia La muerte de mi papá Mi vida Echa mierda Romántico Hablando sentimental Y románticamente Sin trabajo Este Todos los que En su tiempo Me trataban como Ay la reina Y venga pa' acá Nadie fue Llevarme una bolsa De despensa Nadie O sea Te das cuenta Que a la hora De la hora Estás bien sola Y que aprendí Y ojo a todos Nadie En las malas Va a estar contigo Nadie Ni siquiera tu familia Porque yo de mi familia Somos cinco Y ninguno puso un peso Y cuando supieron Que me quedé sin chama Ninguno fue a decirme Güey Ayuda Alivián a ti Es por eso Que inicias Con el canal de YouTube Porque yo tenía Esta duda De cómo Cómo inicia El Este proyecto De YouTube Y es un giro Completamente Sí También quería Me dejas sin palabras Escuchar todo esto Porque No sé Yo En este momento Siento Esa tristeza Ese dolor Que estás teniendo Y Y La verdad Lo siento mucho Lo siento mucho Con el tema De tu padre Entiendo lo del tema De los hospitales Lo viví En algún momento Con la mamá De 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 mi mamá Con mi abuelita Entonces Si te das Te das cuenta Como A veces En muchas ocasiones Los doctores Tratan De De mantener Una persona Con vida Aunque saben Que ya no va a tener Esperanza Pero Lo tratan de tener Va a sacarla Exactamente Entonces Qué tristeza De verdad Qué tristeza Que sean De esta forma Pero aquí Me surge Esta pregunta Cómo es Que Esmeralda La reina De la sexy comedia Termina siendo Contenido para Youtube Pero nada que ver Con la comedia Lo termina siendo Pues Algo De exploración Urbana ¿Cómo termina? Chile molipo Sí, claro Youtube fue para mí Mi escaparate ¿Sabes? Si yo Youtube me hubiera muerto En verdad Porque duré dos años Sin trabajar Literal Gracias a gente Como Efren Mi amigo Como Jalisco desconocido Luis Abarca Que por él estoy aquí También Un saludo cabrón Neta El tipazo Su esposa Tipaza también Este Gracias a personas Como Que en la vida Dices Güey Ni siquiera te conozco Me estás ayudando ¿Sabes? Entonces Gracias a personas Como Viví una catarsis En Youtube De ok Puedo dirigirme Puedo ser yo misma Que ha sido difícil Porque estaba acostumbrada En cine latino De que Te arriman la silla Y esto y el otro En Youtube Eres tú Yo por ejemplo Me iba a explorar Con Luis Hemos salido de viaje Y todo Y no te dicen Güey ¿Quieres agua? O sea Nada Eres tú misma ¿Sabes? Entonces para mí Es una catarsis De güey O sea Amo esto Amo Youtube O sea Puedo explorar Puedo irme a lugares Abandonados Que yo Siempre de niña Fue como Me encantaba Explorar ¿No? Sin saberlo Entonces Youtube para mí Fue un escaparate A decir Sigo viva Aquí estoy También fue una manera De decirle a mis Muchos o pocos fans Que siguieron Después de De las películas De cine latino Que siguieron ahí Conmigo Güey Aquí estoy Me pasó esto 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 Muchos me Me mandaban Este Sobres con dinero No, no sobres Este No me acuerdo Cómo se llaman Se me fue el nombre Pero me mandaban Ayuda ¿No? Entonces Y me decían ¿Por qué no apres Olifans? Y te apoyamos más Y yo ¿Por qué tengo que abrir Olifans? Mándeme dinero así ¿Sabes? Pero Sí Para mí Youtube Fue Volver a Revivir O sea Amo mucho mi canal Tengo poquitos seguidores Tengo Tres mil cincuenta Creo Pero soy yo O sea Soy Esmeralda Cervantes Puedo dejar de ser sexy Puedo salir Hasta me compré Algo de militar ¿No? O sea No saben chichis No saben nada Pero soy yo Como Nunca imaginé Que Youtube Iba a sacar La verdadera Esmeralda O sea Si tú quieres conocer Esmeralda Cervantes La vas a ver en mis videos O sea Porque lo que ves en Instagram No soy yo Es un personaje De cine latino ¿Sabes? Yo soy Más humana Soy más vato Soy más Soy yo En SMTV O sea SMTV Es mi niño Y es Y va poco a poco Y mira Siempre lo he dicho Hay que ir paso a paso Pues yo Lo estoy viendo con Youtube ¿No? No es de ¡Bum! Rápido Me subieron los seguidores Y las vistas Y las vistas ¿No? Ha costado ¿Pero por qué terminas En la exploración urbana? ¿Por qué dices Madres Vamos a ir a investigar Un lugar? Amo eso Nunca pensé Que podía apasionarme Algo tanto En verdad Yo Y estoy muy agradecida Insisto Con Luisa Barca Y Joncillo Gori Valdez Ahora contigo Muchísimas gracias Por abrirme Tus micros Porque en verdad Le trabajo mucho a Youtube Youtube ahorita no Ya estoy Este ¿Cómo se dice? Ya salen comerciales Pero todavía no genero Mucho dinero La neta Y la verdad Este Pero soy yo Me encanta Ponerme a investigar Yo edito mis videos Porque lo que tengo acá Nadie me lo lee Entonces yo tengo que editarlo Y le pongo yo la música Y esto O sea como Una película mía ¿No? Entonces le echo mucho coco Me tardo Hasta 15 días Este Editando un video Pero lo hago con tanto amor Gafé Y sé que no saco un peso Ahorita de eso Y cuando viajo Le invierto más ¿Sabes? Porque estamos viajando Pero Y para que dices Ay 300 vistas Pero Son 300 vistas Que digo Gracias Por ver mi contenido Porque lo hago Con mucho amor Es más Lo hago más amor Que las películas Me apasiona Me ha ido muy mal Porque me he llenado De piojos Los pies Me los jodí Las uñas En la barranca Y con el Luisa Barca Este Me he dado alergias Por meterme a los cines Abandonados Me viene de gorupo O sea Me ha ido De la patada Este Pero te diviertes Ay Si tú llegas a hacer Exploración urbana Lo vas a apasionar O sea Es Es otro mundo Es No sé No te lo puedo explicar O sea Es una adrenalina De Y soy yo O sea Yo creo que Luisa Barca No sé si lo dijo En la entrevista Es No sé Es explorar algo Totalmente diferente Y Documentarlo Llevarlo Fíjate que Luisa Barca Este cabello Es un tipazo Es un tipazo Y la gente Lo recordará Por Jalisco Desconocido Jalisco Desconocido Y es Es un tipazo Si no Habían escuchado Su canal Vayan y Suscríbanse Tiene Un contenido De mucha fibra Y se está convirtiendo De los mejores Exploradores En Guadalajara Yo digo que Ya Hasta de México Pero él es muy sencillo Es muy humilde Y no le gusta Reconocer de pronto Pero la verdad Mi amigo Si va muy bien Si Se está convirtiendo En uno de Guadalajara Ya Yo digo de los mejores Al menos de México Y la está despuntando Este cabrón Y me ha invitado Si me ha invitado De hecho Tienes que ir A fechas Vamos a estar ahí En los túneles de Guadalajara Por ahí Creo que vamos a ir A las Islas Marías Tenemos ahí Ahí Invitaciones Creo que No sé si vas a ir tú Si Tampoco vas a ir Café Me acabas de cambiar Gracias Déjale escribo Jalisco Muy bien Es un tipazo Ese cabrón Y coincidimos Con muchas cosas Esme Yo Se los he dicho Por ahí En podcast A las personas Pues estamos Para ayudarnos Como creadores De contenido Yo Yo lo Lo vi con Con los regios Que los regios Tú sabes Que de repente Al menos en Jalisco De muchas personas Que yo lo llegué a escuchar Era como La gente regia Es bien presumida La gente regia Entonces Te haces un Una idea errónea De las personas Cuando tú te das cuenta Cómo es que trabajan los regios Dices Por eso los regios Se están convirtiendo O son Los creadores De contenido Más grandes De México Claro Y ya Lo estamos hablando Casi Este Al menos del continente ¿Por qué? Porque tienen esta forma De ser de Se puentean Entre ellos mismos Oye buena colaboración Ey wey te mando con este Oye carnal Una colaboración Con Con fulanito de tal Por eso la están rompiendo Sí cañón Entonces yo vuelto a ver a Jalisco Y digo Madres wey ¿Qué hay aquí en Jalisco? ¿Quién Quién se puentea? ¿Quién te ayuda? Yo cuando Inicio con el podcast Ya tenía Como 250 mil Seguidores Más o menos Pero si fue como que A ver hacer un podcast Con alguien de Jalisco ¿Quién? Haz de cuenta que se escuchaba El grillito Y vaya que hay creadores De contenido De Jalisco Y hay grandes Ajá Pero nadie te dice Oye carnal Ven Ven wey Oye carnal Me gustaría estar en tu podcast O una colaboración aquí Haciendo una mamada conmigo No sé wey No lo hacen Entonces dije Me gustaría Iniciar un proyecto Con creadores de contenido Que Que nadie quiera apoyar Claro Que son los pequeños Creadores de contenido Y digo wey Ahí está el futuro talento Sí la verdad Y es muy triste Mucha tristeza Hace Te platico hoy muy rápido Que la semana pasada Fuimos a una reposición De credencial de lector Ajá Y Y llegaron unas personas Desde que nosotros llegamos Mi esposa y yo Estábamos ahí Este Esperando el turno Empiezan como La típica de Jalisco De México Oye me puedes servir de testigo Pero llegan con una persona Y las Esta mujer Las voltea a ver Porque era una señora Con sus dos hijas Que no estaban bien vestidas Las voltea a ver Y así como que No No traigo Y yo dije Que culeras Otras personas Lo mismo Otra persona Lo mismo Una muchacha Lo mismo Pero todas las barrien De arriba abajo Yo decía Que mierdas Que les cuesta Dije Si ahorita ella llega Y me dice a mí Claro que sí Como va wey Y ella llega y me dice Oiga Me podría apoyar Claro que sí Este Me levanté Le dije Nada más que eso sí Mi credencial de lector Es De tal municipio No sé si te sirva Sí claro Sí me sirve Pues a la hora Que me iban a pasar Le dicen a la muchacha Oye sabes que La credencial de él No sirve Porque es de otro municipio Y la credencial de la otra Testigo Tampoco sirve Porque es de otro municipio Entonces pusieron muchos paros Y hasta mi esposa Nos vamos Y me dice Ay que feo Porque se puso triste Porque no nos pudimos ayudar Y dije Que mierda de personas Que no ayudan a alguien Solo por la forma de vestir Digo que culeros Realmente O porque vistes muy bien también A veces están los resentidos sociales También que Ay yo porque Porque voy a ayudarla Mira aquí en Jalisco Se da el que Cada quien que se rasque Con sus propias uñas Exactamente A mí me costó Que les cueste también En YouTube así es Yo conozco gente Así de Güey a mí me costó Un chingo de miedo Y nadie me ayudó Solitos Que le chinguen Así Y dices Güey Qué pedo Qué daño te hace Tú comentabas algo De cadena de favores Una peli que había así Ok yo te echo la mano Pero tú eches la mano A alguien más También o sea Sujete O sea Ayuda A mí no me afecta en nada Por ejemplo Hay un canal Que se llama Momentos y Memorias Guadalajara Es una pareja Tienen poquitos seguidores Pero veas Qué bonito contenido Gafes Si puedes luego Échate una vuelta Hablan mucho Del Guadalajara antiguo Y de pronto Les hacen mucho El fuchi Porque ni tienen Tantos seguidores Ellos Son personas humildes Sencillas Pero con un carácter Una energía tan bonita Que dices ¿Por qué la gente Nos dejamos llevar Por las apariencias O cuando tienen Mucho talento Es un canal Que yo le veo Con mucho potencial Entonces yo Si a mí me piden Me ayuda Con lo poquito Que yo tenga En mi canal Y aquí vamos a estar Dejando la red social Bueno su canal de YouTube Por favor De ellos Sí por favor Momentos y memorias Guadalajara Porque Híjole Tú dices Es gente que en verdad Tú ves que se meten Documentan Investigan O sea no suben Contenido Baja O sea Fotos increíbles De Guadalajara Adiantes Entonces dices ¿Por qué no darle La oportunidad? ¿Sabes? O sea Y aquí es En Jalisco Muy así Somos muy ojetes Esa es la palabra Las mujeres más A mí a veces me dicen Que yo odio mucho A la mujer Pero no es que las odie Es que son comportamientos Absurdos Que tienen las mujeres A veces hacia los hombres Hacia las mismas personas No son congruentes Con sus marchas O sea Me voy a meter En muchos pedos Y te digo Todo lo que pienso Porque Así Son las viejas Pero yo Sinceramente A lo mejor por eso También amo las exploraciones Porque me encanta Estar con hombres Y no en una manera Cada ¿Qué saco de aquí? Porque no Yo respeto Y más si son casados Respeto mucho esa onda Porque también Esa es otra ley Que yo digo No entiendo a las mujeres Que piden siempre Respeten Y respétenos Y asesinos Y sus marchas ridículas Y todo Y le andan bajando El marido A la mejor amiga No respetan Un hombre casado Con familia Asesino Mataste a mi amiga No Y la foto de la amiga Así De Oliphant Ah pero eso sí Tengo derecho Con mi cuerpo De no tener hijos Y no darles la vida Y entonces ¿En qué te convierte? Eres lo mismo Que estás criticando De un hombre Que mató a tu amiga Tú eres lo mismo No dejando crecer A tu bebé Quitándole la vida A tu bebé No sé si esto Se puede hablar en YouTube No sé si te vayan a acordar No te preocupes Pero la neta Se me hacen tan ridículas Y absurdas A veces las viejas Que digo Güey ¿Qué pedo? Cada vez menos moral Cada vez Mucho Ah machistas Los hombres Desgraciados Y cómo somos Las viejas Con los hombres Somos bien culeras Con los hombres Queremos que nos hagan feliz Queremos que nos den dinero Queremos que nos chiquien Que nos den la mente Que sean nuestros psicólogos Nuestros cocineros Nuestros masajistas No mames Güey ¿Sabes? Entonces al rato Está la puesta de cuernos Las dejan Porque aparte son huevonas No quieren trabajar Quieren que todos Los vatos Se los den Ojo Estoy a favor De que De que Le paguen la cuenta A la mujer A mí me encanta Que me paguen la cuenta De hecho yo muy pocas veces Soy la que pago la cuenta En mi relación ¿No? Pero también Si tu vato no tiene Güey A ver no hay pedo Amor vamos al cine Y yo te colaboro Güey Y voy a trabajar Y entre los dos salimos No pero Prefieren estar en sus casas De huevonas Y que el vato le eche No Está muy Está muy delicado Este tema Realmente Ahorita Saliendo a la calle Es que sí De repente Encuentras Mucha Como caen Caen en sus Bueno No sé No organizo mi cabeza Para podértelo decir Sin que se ofendan Pero de repente Que se ofendan Ni ellas mismas Se entienden Ni hay Bueno Hablo de muchas mujeres Que están en esa situación No las que tienen Buenos argumentos Y las que saben Por lo que están peleando Claro No como Otras personas Otras mujeres Que desgraciadamente Simplemente Siguen una línea Sin tener Los mismos ideales Sin tener Buenos argumentos Sin estar Bien documentada Esta es la línea Que ahorita hay También soy feminista Y les preguntan Y Madre No saben Ni qué responder Se contradicen Por ahí hay un canal Creo que es de Jalisco Porque sus entrevistas Se las veo Que sale mucho En zona metropolitana Y Se llama Casa Verde Tiene unos números Pero es Casa Verde Y entrevista De una forma Muy respetuosa A muchas mujeres Muchos hombres Para ver Cuál es su forma De pensar Y dices Madre Casi la gran mayoría Se contradicen Y no traen Un buen argumento Y él Trata De De Entenderlas Pero De repente Tú dices No mames Por más que quieran Ni ellas mismas Se entienden Entonces No sé Los invito A que pasen A ver También a Casa Verde Tiene un muy buen Contenido Y muy respetuoso Voy a ir a Casa Verde Voy a ir a hablar También tengo derecho Es un chavo Que ahí las Entrevistan Chicas Y chicos En las calles De Guadalajara Zapopan Y demás Que me gustaría Tenerlo de invitado Por aquí Y la neta Dices No mames Si entiendo De repente Lo que Lo que tú dices Y es lo más Tóxico Que puede haber Porque son las Que te atacan Muy cabrón A ver Mira Yo respeto Que gracias A cierto tipo De mujeres Hemos tenido Muchos derechos Se han Este Si han cambiado Muchas cosas Pero a veces Por ejemplo Ahorita están Exigiendo No sé El día De la regla No trabajar El día De tu regla No mames No sean huevonas O sea ¿Quién no ha ido A trabajar Con cólicos? No es un dolor Que te va a matar ¿Sabes cuántas mujeres Te van a agarrar De hay Tengo la regla Para no ir a trabajar? Muchísimas O sea Muchas mujeres Hemos Hemos ido A trabajar Enfermas O sea Para mí Son de pronto Mujeres flojas Que quieren Todo a su favor Y no quieren A ver ¿Por qué Mejor no dicen En lugar de Reglas absurdas? Ok Vamos a poner Una regla De respeto Al hombre ajeno Por ejemplo ¿No? Vamos a respetar Mujeres A los hombres Que son casados ¿Para qué? Para que No haya Más familias Disfuncionales No haya Niños abandonados ¿Por qué no Respetar A un ser Que ya está Con otra mujer? Ah no Al contrario Es La tiene que dejar Por mí ¿Sabes? O sea Ese reto De Y que la deje A la esposa Y estoy mejor Y estoy más guapa Guácala Qué asco En verdad A mí Si hay algo Que me reviente A lo mejor Porque me lo hicieron Porque yo me casé Me fue a un infiel Y mi esposo Me llevaba A su secretaria Embarazada Me la llevaba A mi casa Sus últimos días De embarazo Sin yo saber Que era su bebé Y la otra sabiendo O sea Yo la atendí En mi casa Y todo Entonces A lo mejor Por eso Me pongo En lugar de Por eso repudias Claro O sea Porque entonces En sus reglas absurdas De no trabajar Con menstruación Ok ¿Por qué no ponen Vamos respetando A los hombres ajenos Mamá Si es casado El señor Porque las mujeres Ahorita son insistentes Tú ahorita Está el gafo Aquí ¿No? Y puede venir Una chica guapísima Y por más que tú No, no, no O sea Terminan siguiendo Porque desgraciadamente Los hombres Pues son más visuales Son más sensuales Más ¿Sabes? Y las niñas de hoy Son de No Mi objetivo es Mi sugar daddy Y vamos a bajarle Al No, qué asco O sea A mí al menos A mí A mí A mí No me molesta mucho Que no respeten Al hombre ajeno Habiendo tanto soltero Yo Ahorita que dices Del tema de la regla Puta El otro día Platicaba con mi esposa Y estamos hablando No recuerdo Pero salió el tema De que hay ocasiones Que uno no puede decir No Porque tienes Alguien que te Compromete O te mete Estos valores De hacer las cosas Como ejemplo Para que me entiendas No recuerdo Cómo salió esta plática Pero le puse El ejemplo En fuerzas especiales Le dije Oye Es que en fuerzas especiales Por ejemplo Tenientes Sargentos No sé Subtenientes No sé No sé Por ponerte Grados o rangos Para que lo entiendan Las personas Que no No conocen mucho El léxico Ajá Los rangos Más altos que tú Y tú los veías Y barriendo Barriendo la compañía Alineando Tendiendo camas Y tú siendo un cabo O sea Lo más bajo del escalafón Dentro de las fuerzas especiales Decía Si el señor teniente Que tiene un grado O un rango Más alto que yo Está barriendo Que paro Tengo yo Para estar aquí acostado Me levantaba Tenías que hacer las cosas Sin que te dijeran Ey cabo Levántate Ponte a hacer esto No porque si tu comandante Lo estaba haciendo Pues tú lo haces De igual forma Y le puse un ejemplo A mi esposa Le dije Y eso te motiva Te motiva a ser mejor persona Claro ¿Por qué? Porque dentro del ejército O nosotros teníamos Un dicho que Prefiero tener Los ojos Tener mis ojos En la nuca De mi comandante Que los ojos De mi comandante En mi nuca En tu nuca Entonces si tu teniente Era el primero Que iba de punta Para todo Tú dices No mames Si lo van a matar Yo voy Voy con él No como los típicos Que van detrás De ti escondidos Y a que voy Con todo esto Para mí Mi mamá Es un ejemplo Y hasta el otro Le dije Ay mamá Tú no Guerreras Ella está enamorada De su empresa Ella lleva No es suya Trabaja Ella lleva Como veintitantos años Trabajando en esa empresa No puedo hacer mención Pero Ella así se esté muriendo Esme Que vaya bien mala No deja de trabajar Y el otro me dice Ay hijo Estaba bien mala Bla 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 Mamá ¿Por qué no te quedas En tu casa? No pero esto y esto Tú no cambias mamá Y jamás vas a cambiar Ella si se esté desmadrando Está puntual en su trabajo Y digo No mames Que hermoso Pues mi jefa También en algún momento Esas son las mujeres de antes Las que nos representan Mi jefa en algún momento Pues también tuvo su regla Y aún así No faltó a trabajar Y ella sigue trabajando No tiene hijos que mantener Ella Lo hace por amor al arte Y dices No mames Esa es la gente de antes Claro A ver Antes nuestras mamás Bueno la mía por ejemplo Sus toallas No eran como las de hoy Que alitas Y que no se te mueven O sea no Ellas usaban trapo Y con todo Y su trapito Iban a trabajar Se subían al bus Este Se partían la madre trabajando Ah no Pero uno Ya no Ya las mujeres Hoy no queremos trabajar Queremos Sería de la regla Estar en casa Qué hueva Para mí son protestos absurdos Que creo Que ese movimiento Está bien Pero creo que lo tienen que utilizar Para cosas No absurdas Ahora también El día de la marcha Me dio mucha tristeza Mira Yo estoy siempre a favor de los hombres Y siempre voy a estar a favor de los hombres Yo creo que hay un hombre dentro de mí Gafé No sé Yo creo que está encerrado ahí Llaman varias veces que dicen lo mismo Sí Es que En verdad Pobres vatos Y está un puesto de De tacos de mariscos Se lo Grafitearon Lo golpearon Porque les dijo Él que no lo grafitearon O sea Y en agresivas ¿Por qué nomás? Porque es hombre En verdad Cuando siempre Todas las viejas Y no lo van a O sea Ay no No necesitamos a los hombres Y no Porque yo me tengo a mí misma Todas queremos Amor Todas queremos un hombre Quien dice que no es mentira Los hombres son muy necesarios Necesarios Perdón En nuestra vida Son parte de De sentirte protegida Y no por la economía Sino por Tener un hombre a tu lado Es increíble O sea Es algo para respetarse Pero últimamente Los hombres Destraciados Y mira que me ha ido De la chingada Amorosamente Y yo respeto mucho al hombre Porque el hombre es el hombre Y nunca Nunca vamos a poder estar Arriba de él Por la fuerza Que ellos Ellos son más fuertes Son más Tenemos cosas diferentes Los hombres Y las mujeres Somos un complemento Somos un complemento No puedes Sobajarlo No puedes a todos Llamarlos asesinos Llamarlos infieles Porque hay de todo En esta villa del señor A mí lo que fíjate Ahorita creo que Para ya cerrar Este temita De Del feminismo El otro día Me apareció un video De un youtuber español Que Que no sé ni por qué Me lo recomendó Youtube Pero por curiosidad Dije Vamos a ver qué pasa Porque dice Voy a una marcha Feminista Y me agreden Y dije A la madre Yo no sabía Que era español Me metí ya Por el acento Y dije Este tío Es español Y si llega Con su pancarta Y exigimos los valores Pero en plena Manifestación De las mujeres Feministas Solo hubo una Que no sé Que sacó de la basura Y se lo aventó En la parte de atrás De su cabeza Voltea Y le da un puñetazo A la mujer Pero solo hubo Un caso Pero estaba rodeado No sé De cientos de mujeres Y todo Y diciendo sus frases Que ellas Se avientan Ahí en España Pero no lo tocaban Solo hubo un Un caso Dije No mi hermano Haz eso aquí en México Cállate No Te echan gasolina Y te prenden Dije No mames Cállate No 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 Y dije Que Creo que En ocasiones No sé Esto lo digo Muy respetuosamente Para todas las personas No lo hago Con ofensa Pero A veces tratan De adoptar Cosas De Fuera de México Que Traen otra Otra forma De pensar Sí Y aquí Lo hacen Porque está pasando Este movimiento En tal lugar También nosotras Lo vamos a hacer Pero Ahí se los dejo A las feministas Se los dejo Así con Con este Con pincitas Y es más Le vamos a dejar Hasta el link Del video De verdad Que vayan a verlo Hubiera pasado Eso aquí en México Lo hubiera pasado No lo linchan Lo linchan Lo prenden Lo desnudan No le hacen Ahorita me acordé Justamente por lo que dices Que culpa tiene el señor Que está con su Puesito Que se levantó No saben desde aquí Horas Que a lo mejor Tenía toda su inversión Ahí Para que lleguen Llegan un vandalismo Pero vean Vean a las feministas Allá en España Y dices Güey Solo una mujer Pero y en más Las otras De verdad Respetaron Y eso que estaba De que exigimos Los mismos valores Y dije No mami Cállate el nombre Viene aquí Y lo mata Te lo juro Que por curiosidad Lo vi todo Y me dio risa Y dije No tío Así lo voy a ver Vente aquí a México Y te andan fumando Es una cosa Muy impresionante Entonces Si quieren adoptar Ciertos movimientos Pues también hay que prepararse Hay que documentarse Para poder exigir Las cosas Claro Con mucho respeto Y también sean Con cuentes Atendidas Y atendidas Claro Atendidas Y congruentes También Así es Creo Bueno Hace un momento Me dijiste Y no sé si nos puedes Hablar un poco De esto Que te secuestraron Yes Fue aquí en Guadalajara Fue en otra parte No Fue aquí en Guadalajara Y fíjate O sea Fíjate como amo al hombre Realmente Fue una pareja mía Una expareja Que este Pues yo creo que necesitaba Lana No sé Necesitaba lana Y este Y pues sí Me mandó secuestrar Yo en el momento No sabía Yo todo lo que tengo Gafé En verdad Ha sido por mi trabajo Nada ha sido regalado Y él lo sabía O sea Sabía también que Pues que todo No ha sido gratis Para mí ¿No? Todo me ha costado Entonces de pronto Yo creo que se le hizo Muy fácil Tenía unos amigos Tenía unos amigos ahí Medios Este Pues Maliantillos Yo creo Y duré cuatro días Secuestrada A partir de ahí Se me vino Una depresión Una fobia A estar encerrada Este Yo ahorita Bueno a ti te tengo Mucha confianza Pero a mí de pronto Estar así encerrada Es como O sea Si te causa un poco De ansiedad Este No fueron malos conmigo La verdad tengo que Reconocerlo Reconocerlo Pero yo creo que me dolió más El saber quién fue Y fue por mi suegra Que en ese entonces Me Se Nos enteramos Porque ella Escuchó las Las llamadas Que él hacía Para Pues para el dinero ¿No? De su propio hijo Ella lo puso Como tienes ¿Qué te dijo su mamá? No a mí no No a mí no A A un familiar mío Fue el ¿Sabes qué? Este Yo sé que es mal De estar desaparecida Y sé ¿De dónde viene esto? ¿Cómo? Porque imagínate Lo que es para tu familia No saber qué onda Con tu familiar secuestrado O sea Y ¿Qué pedo? O sea Y fue ¿Puedo decir la cantidad? Sí Fueron 500 mil pesos Lo que te bajaron O sea Eso es lo que yo valía ¿No? 500 mil pesos Me tocó la suerte Que no eran personas Realmente malas Para mí Creo que eran hasta tontos O sea Porque O sea Tontos en el aspecto No tan profesionales ¿No? Con un secuestrador De verdad Yo creo que le estaban Jugando Nos repartimos No sé Entonces Este Fue como muy doloroso Porque yo sí le dije Cuando Cuando lo encaré Dije Güey me los hubieras pedido De alguna manera Yo te los hago Pues te los hago llegar O sea O sea ¿Por qué si Por qué si yo No le hago daño A nadie Y menos a ti Te lo demostré ¿Por qué? O sea Valgo más que Mi vida Vale 500 mil pesos Neta Se los hubiera prestado Es más Ni siquiera Se los hubiera cobrado Porque yo lo amaba ¿No? Y entre parejas Pues Ayudas Aportas Y Pues dijo que Él tenía una deuda Y que Sí que me lo perdonara Pero Son de las cosas que no No entiendo de la vida ¿Sabes? O sea Es como Me paso ¿Y no actuaste legalmente En contra de él? Claro que sí Claro que sí Y estamos en ese proceso todavía ¿Hace cuánto tiempo de eso? Y no me doy por vencida En el 2019 Fue entre octubre y noviembre De 2019 Justo cuando mi papá Empezaba con lo del cáncer Entonces ¿Y qué ha pasado Con el tema de fiscalía? ¿Le están dando seguimiento? Sí Claro que sí Él está encarcelado Ok Y este Y pues La familia me tiene que pagar el dinero Que mira Me vale más el dinero O sea La neta El trauma que te dejó Claro Porque Es muy feo Que Que te bajen de tu carro Y que no sepas Qué pedo con tu vida Y te gritan Te insultan Te Te ponen una pistola No sé Y desde ahí Quedé como muy Tengo que ir a terapias Este Traje depresión Con todo lo de la pandemia Lo de mi papá O sea Fue toda la bomba De fum O sea Esmeralda Abajo O sea Toqué fondo O sea Hace cuenta que yo siento Que estaba en el precipicio Y fue como la patada Entonces la neta Me han quedado muchos traumas Yo ahorita Yo le decía al gafe Vengo con manopla Tengo mi gas pimienta Este Fui gracias Un cuchillito Tengo mi cuchillo Jodido Dice el gafe Que está jodido Llega y casi me saca el cuchillo Fue el cuchillo de cocina Pero yo digo Esta vez ya no se van limpios Esta vez me voy a defender Gracias a Luisa Barca De Jalisco Desconocido Fui a un taller De defensa personal También era de tiro Pero después supe La complicación que hay Si tienes un arma de fuego Si lo utilizas Si lo matas Vas a la cárcel Y yo como soy claustrofóbica A mí mi terror Es o estar encerrada Otra vez secuestrada O estar en una cárcel O sea Y como traigo tanto coraje Adentro todavía Porque no me pude desahogar Porque Aunque no me hicieron nada Es mucha agresión Verbal Y mental Y psicológica ¿Sabes? Entonces traigo mucho coraje Todavía Y tengo muchas ganas De desahogarme ¿No? O sea que si alguien Me llega a querer secuestrar A lo mejor un avajeo ahí O si traigo pistola Lo mato En verdad Entonces Te hace falta jugar Más grande foto Para que Para que te lidianes Pues yo creo No puedes ir a la cárcel Yo creo Pero este Y bueno Y no nomás Yo lo he vivido Tantas personas que viven Hasta por los propios familiares Un secuestro ¿No? Que te secuestran al hijo Que Que mire Yo agradezco mucho ser yo Porque donde a mí Me secuestran un familiar O una sobrinita O Me vuelvo loca ¿Sabes? Yo creo que tú te vuelves loco Si secuestran a tu hijo Es de las cosas más horribles Entonces yo siempre he dicho adiós Si algo le va a pasar A un ser amado mío Véngame A mí Aunque es muy culero eso Es Y te digo Fui de las vertudas Porque no me hicieron Absolutamente algo Pero sí Te queda el trauma ¿No? Así de ¿Qué pedo? Y luego yo soy vegana Y me daban de comer Cosas que yo no podía comer Entonces no comía Entonces me la pasé sin comer Miada Porque no te dejaba ni al baño Sucia O sea Sacan lo peor de ti O sea Creo que hay formas Te voy a invitar ahorita Detrás de cámaras A que hagas Para que saques estos pedos Pero esto ya va a ser Detrás de cámaras Es una experiencia muy cabrona De verdad Y es Es justamente Hay Hay gente que En algún momento Me ha juzgado O juzgan todavía A los militares En podcast Lo han escuchado Quien pone mucha atención De por qué El militar Hacía muchas cosas Justamente por Temas como este Hay gente que No está haciendo Ningún puto mal Como para que Lleguen y te levanten Ahorita fue por un Un cabrón Que tenía una deuda Y por sacar 500 mil varos Y es una mamada Pero terminas El pedo no termina En cuanto la sueltas El pedo inicia Cuando la sueltas ¿Por qué? Porque esa persona Empieza a sufrir Ciertos trastornos Ciertos problemas En su cabeza Entonces No lo justifico Pero a veces Actuamos de una forma Por personas Como tú Esme Porque nada Tienen que ver Con este tipo De pendejadas Y te digo No me gusta abordar Te lo he dicho Te lo dije Detrás de cámaras Yo puedo escarbarte Te puedo escarbar Porque sé Cómo se maneja Este tema Pero Prefiero cerrar Porque no quiero Estar Viéndote En esta situación Entonces No es morbo Lo que yo busco Es simplemente Una historia Gracias Y Y nunca lo había hablado Lo cerramos Entonces Pues cambiando Cambiando de tema Esme Ahorita dices Mis Mis sobrinitas No tienes hijos No Tienes Muchos perritos Once perritas ¿Por qué no No un niño? ¿Por qué no No un bebé? ¿No quieres tener? O en estos momentos No No me gusta el mundo Que les estamos dejando No me gustan Los nuevos valores No me gusta eso De ya no es niño Niña Es lo que él quiere hacer Este Hubo un tiempo Que sí quise ser mamá Y pues Por mi marido Que no quería sexo Para no embarazarme Pues este No Pues no No me embaracé Pero ahorita sí digo Gracias Dios No me gusta este mundo También me di cuenta Que a lo mejor Me iba a embarazar Para darle gusto A los demás Mi familia La familia De él Este Mi mamá Mi papá Mis hermanos Todo el mundo Pero no era algo Que yo deseaba realmente O sea Yo me acuerdo Que desde chica Yo decía Ay no Niños guácala No quiero bebés No quiero bebés Pero vas creciendo Y lo cambias Por lo que te meten En la cabeza ¿No? De que te casas Bebés Hijos Porque si tú tienes No tienes hijos Te vas a quedar sola Toda la vida Y nada No va a haber Quien esté contigo En tu leche de muerte Entonces yo siempre Le digo a mis amigas Güey Más triste vas a ser tú Estar vieja Teniendo muchos hijos Y estar sola En tu leche de muerte Porque los hijos Aparte somos bien Malagradecidos La verdad Olvidamos mucho A nuestros papás A veces ya están grandes Y no vamos Y los visitamos Entonces Tener hijos No te Ni te define como mujer No te promete Que vas a vivir Este Perdón Vas a morir Acompañado en tu leche de muerte Con todos tus hijos Y tus nietos No Los Creo que los hijos Somos los más malagradecidos Con los papás Entonces Y Yo me pongo También Porque en su tiempo Yo En mi fama De las películas Y todo Pues no veía Ni siquiera En sus cumpleaños A mis papás Entonces No Y ahorita A mí me dicen Estás traumada Porque no tienes hijos En verdad estoy feliz Estoy feliz Y no hablo por el cuerpo Porque el cuerpo Al rato te operas Y No Hablo Es mucho compromiso Traer un ser humano A esta tierra Como para traerlo Nada más Para darle gusto A una sociedad Y yo veo Muchas mujeres Deprimidas Más deprimidas Que yo Más tristes Que yo Más jodidas Que yo Mentalmente Teniendo hijos Entonces un hijo No te da la felicidad Y es muy triste Ver a esos hijos De esas mujeres Tristes Deprimidos Ahí Ay no Con la nana O con el celular Para que no me delata Que triste Si hubiera tenido hijos Es para jugar con ellos Convivir Yo cuidarlos Pero ahorita No 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 me gusta Este mundo También Y no Pero por qué no hacer Justamente Bueno Si tendrías un hijo Por qué no hacer Justamente Lo que tú quisieras Hacer con tus hijos Porque también Creo que la vida Es muy inteligente Y no me los mando O sea También este He intentado Obviamente Pues tú dices Bueno con mi pareja Pues ojalá Porque lo amo Y todo Pero también Dios Creo que Es muy inteligente Y dice No ella no sirve Para mamá ¿Por qué? Porque Hay mujeres Que no nacimos Con ese don ¿Sabes? Siento que yo hubiera Sido buena madre Porque yo con mis perras Soy muy buena madre ¿Sabes? De hecho se enferman Y toda la noche Estoy ahí cuidándolo Como hijos ¿No? Te lo juro En serio he pasado Te lo juro He ido a urgencias A las 5 de la mañana Y en exageración Yo Creo que hubiera sido Buena mamá Pero también la vida No me lo dio Y tampoco voy a provocar Algo que la vida No me quiere dar Como una inseminación O algo así Porque también No me gusta forzar Las cosas A huevos Si Diosito me lo manda Va Voy a tratar de mostrar Lo que yo tanto critico En mi hijo Va Pero si no me lo da No me hace ni más Ni menos mujer De hecho yo me siento muy libre Puedo viajar Puedo salir Este Tengo todo el tiempo libre Para mí Ojo También es muy bonito Tener hijos Y ver una parte de ti reflejada Es ser hermoso Pero en verdad No me quita el sueño No es algo que yo diga Ay no No me realicé como mujer Porque no tengo hijos No Y la mayoría de las mujeres En verdad Tienen hijos Por complacer Por complacer a otras personas Y regresando al tema Que te dije Yo no complazco a nadie Más que a mí Y a mí no me No es algo que yo O sea Me haga vibrar Ser mamá No O sea Lo siento con mis perras O sea Es mi parte Y ya Pero al rato me enfarda Vámonos para allá Y con un hijo No Un hijo es una responsabilidad Y tú lo sabes Como papá también Que es de todos los días Y es enseñarle Y es dar lo mejor de ti A un ser humano Y yo de pronto Yo no me siento perfecta Para ser una mamá Tengo muchos complejos Tengo muchos defectos No soy un ser humano perfecto Entonces No me siento perfecta Para ser mamá Y de pronto Como papá Tienes que ser Desgraciadamente perfecto Para él ¿No? Tragarte tus pedos Tragarte tus problemas Tus miedos Tus angustias Tus tristezas Porque tú también tienes Tus tristezas Tus agobios Y Hay muchos papás Que lo reflejan En sus hijos Maltratándolos Gritando No sé No sé Es bien complicado Ah Sí te entiendo Yo tuve un papá Pues es mi padre No puedo hablar de él Pero sí Yo tuve una vida Muy fuerte Pero creo que también Eso me ayudó Me dio un carácter No lo justifico Pero Me ayudó a decir O a querer ser A no querer ser Como él Como él Entonces hoy tengo mis hijos Y Y no soy como él Lo quiero mucho Es mi padre Dice mi abuelita Hijo no juzgues El de arriba es el que juzga Claro Es cierto Y hoy Hoy por hoy La neta No soy así No es porque Tú te vas a echar flores Pero Soy una chulada Con mi hijo Con mi hija Yo lo veo Yo lo veo Cuando dices ¿Qué? ¿Papá puchón o qué? Papá luchón Luchón Lo que pasa es que Pues mi esposa Sigue ahorita Con sus estudios El chiste El chiste es también De que ella Se prepare Y no No estar en esta idea De que Lo digo por los hombres Que son machistas Claro Para que no digan Ah tu gafes Un machista No No mames Mucha gente Quieren No sé Se casan Y no quieren Que la esposa Salga Ni voltea A ver a nadie Y al contrario Yo digo No mames No pude terminar La preparatoria Cuando Pues por desgracia Ni siquiera Entré a la prepa Entonces Más bien La terminé Cuando salgo Del ejército Más bien Empiezo a estudiar Una licenciatura Cuando salgo Del ejército Y ahora Con mi esposa Es Güey Tu concluye Tus estudios Oye Pero es que Concluye Tus estudios Pero el niño Yo te ayudo Dale güey Yo te ayudo Es que allí Está padre Tener hijos Cuando tienes Una pareja Así Que te dice Sal mi amor Lucha Ve por tu objetivo Mamita Entonces dices Wow Si quiero hijos Prepárate Porque no sé Si el día de mañana Como tú dices Esta madre está así El día de mañana Está abajo O el día de mañana Me pasa un accidente O Prepárate No sé Prepárate Y no le cortes Las alas a tu mujer Al contrario Es impulsarla Y ahora es Oye Quiero que estudies inglés Güey Tu carrera va Estudia el inglés Pero también quiero Que lo estudies Estudia el inglés Ahorita primero Prepárate tú Y ya después Le damos también Gafe Gafe Muy bien señora Donde quiera que estés Pero Por lo que dices De papá Luchón Porque Pues yo ahorita termino Ahorita pues Estamos en semana de Pascua Pero normalmente es Termino de grabar Voy por el niño a la guardería Lo cuido hasta que mamá llegue Y el cuidarlo No es nada más llegar Traerlo Y Se acabó Se acabó la chamba Estar atendiéndolo Cambiar pañales Estar jugando Llega mi esposa Y dice La casa es un desmadre Porque somos un desmadre Esa es la realidad Pero Yo digo Soy papá Luchón Porque casi Todo el día estoy cuidando A mi hijo Que bonito Así si vale la pena Tener hijos Es que de pronto Las mujeres tienen hijos Y parecen que ellas Son papá y mamá Porque el papá es Ok yo trabajo Yo me dedico a trabajar Este tú quédate en tu casa No O sea aquí Somos los dos Esa es parte bonita Ven porque los hombres Son una hermosura Porque hay hombres como tú Que dices Así si voy a tener hijos Si me van a echar la mano Y no me van a cortar las alas Y entre los dos Vamos a seguir luchando A huevo Mándamelos todos Eso es algo Que Dices en un Punto muy Muy cierto Muchos hombres dicen Mamá es Mamá y papá Yo cumplo con Soy el proveedor económico Chinga su madre Tú qué hacer Tú todo Y Ser Ser un Ama de casa Es un pedo Ser ama de casa Entonces Cuidar a los niños Es todo Un pedo Entonces pónganse un poquito En situación De mamá Y a ver si Si no quieren regresar Rápidamente a su trabajo Porque ven que ser mamá O ama de casa Es un pedo Es un pedo Es un pedo Entonces Y si no estás preparada Así como yo Entonces Ahí son las mamás Que depresión postparto Que los quieren matar Recién nacido Dices Güey Piénsatelo bien Ojo yo no estoy en contra De que no tengan hijos Al contrario Pero piénsenselo bien Piensen bien Si quieren de verdad Dar lo mejor de 100 Un ser humano Y que de veras Van a estar Porque es 24-7 Un hijo Punto Y no soy mamá Y no soy mamá Y lo sé Con mis perros Entonces la verdad Piénselo bien Antes de tener un hijo Antes de traer un ser humano A este mundo Porque ellos no piden venir Uno Lo hace venir Entonces Y si tiene una pareja estable Así como el gafe Y su señora ¡Va! Échame 10 Dios mío Échame lo estado Échame lo estado No, contigo Porque el otro día Hasta mi esposa Me dice Me puso la canción de Ay, no me acuerdo Pero es la de Hijo, viene tu cumpleaños Mi niño adorado Ay, está bien bonita ¿Qué vas a pedir? Pero es un papá Que es malandro Y le compra de todo Y el niño Quiero un chalek Me dice Ay, es de cuenta Así siento que vas a hacer Con tu hijo Porque de verdad Tengo una niña Este Tengo una niña En otro matrimonio Que tuve Y Ah, de segundo matrimonio Oye, voy a hacer Una entrevista al gafe Sí, sí, sí Hay mucho que saber de ti Fíjate que he sido No conocen mi rostro Por los motivos Que te lo Claro Pero he sido muy Muy transparente En este tipo de cosas En temas de Yo la cagué No la cagué He hecho esto Ustedes Se los pongo al Al costo No es tan fácil Hacer una mamada O hacer esto Siempre trato de ser Muy transparente Con mi comunidad Y saben que tengo una hija Saben Cómo estuvo el tema Entonces Pues ni pedo Realmente No aproveché O no Perdí toda la infancia De mi hija Hubo un año En el 2013 ¿Qué edad tiene tu hija? Ahorita tiene 10 años Yo cumplí los 11 Chiquita Pero pues Para mí es mi princesita Y todo Pero en su momento Hasta me la he llevado A tirar Y 20 Y vamos a tirar Y con arma larga De 5, 6 No manches ¿No quieres adoptarme? Rifles de asalto Y la niña llorando Y tú dale Trato de ser No sé Muy alivianado Muy relajado Por ese lado Entonces Para mí mis hijos Son una bendición Sí, claro Es una bendición Claro Y vuelvo a lo mismo Para ya cerrar este tema Esme No hago Lo que mis papás hicieron En su momento Más que nada Mi papá Hizo en su momento Y no por eso No porque hubo violencia En mi infancia Vas a dar violencia Tengo que hacer exactamente Lo mismo con mis hijos Así es Yo tengo que repetir Esos patrones Al contrario Tengo que decir Rompo los patrones Aquellos patrones De conducta Que traía mi papá No sé de dónde Chinga su madre Yo soy muy diferente Las putizas me sirvieron Para no ser Exacto Como fue mi papá Así es Ese es el mejor aprendizaje Porque de pronto Yo golpeo Porque a mí me golpeaban Oh mami No seas así Trata de ser mejor Esme Pues ya para terminar Con este podcast ¿Qué viene para Esmeralda? Aparte de la India ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus sueños? Mis sueños Es un mundo mejor No pues mis sueños Me encantaría De hecho lo hablé Con Jalisco Desconocido Me encantaría Hacer una productora de cine Poder llegar en su momento Porque es caro Producir películas Pero me encantaría Hacer películas Donde yo pudiera actuar Y no nomás yo Más compañeros actores Que no tienen trabajo Por lo mismo Por la discriminación De donde nosotros trabajamos Me encantaría hacer pelis Con un buen contenido Un buen mensaje Y yo sé que Poco a poco Y para eso estoy trabajando Para eso me voy a ir a la India También para hacer mis ahorros Para empezar otra vez de cero Porque pues vamos empezando O sea La pandemia me golpeó Y empezar a producir Se necesitan cámaras Se necesitan luces Se necesita staff O sea Sí es un pedo hacer película Pero se puede Se puede Y este Entonces de pronto Yo también tengo el contacto De poder vender esas películas A ciertas televisoras Que ya tengo como ese contacto Nada más es cuestión de Tener la lana El equipo Y vamos a hacer películas Voy a hacer una de youtubers Yo le dije a Jalisco Es conocido ¿Qué onda? Sí güey Vamos haciendo la película Entonces Sí en verdad Yo me busco a mis amigos de aquí Y hacemos Buscamos un escritor Que hay muchos escritores muy buenos Que no les dan chamba Y hay muchos escritores buenos Eso es como mi sueño futuro Y ahorita Pues obviamente Echarle ganas a mi canal Aunque yo trabaje Pues seguir con mi YouTube Mis exploraciones Este De sacar en SMTV Lo que es Esmeralda Cervantes Lo que realmente soy Fodonga y todo eso Y pues Vivir la vida Bonita Así con mi estilo Buena vibra Respetando siempre La vida de los demás Hasta de las feministas De los hombres infieles No importa Todos nos equivocamos Todos somos seres humanos No somos perfectos Y yo no intento cambiar La vida de nadie Nada más dar Lo mejor de mí Si yo ahorita Aquí contigo Te dejo algo En esta entrevista Que a ti sea algo productivo Este día valió la pena Así que Muchísimas gracias Qué buena forma tienes de pensar De verdad Gracias ¿Algún consejo Que le quieras dar A esas personas Que van iniciando Mujeres Hombres En el tema de la actuación? Nunca Nunca se sobajen Nunca hagan algo Que no quieren hacer Si Si les están proponiendo Algo que Sienten que Es Denigrante Pero ustedes no lo hagan Vayan Paso por paso Paso por paso Es más seguro A lo mejor Va a tardar la fama A lo mejor Va a tardar la lana Pero no dejen Su esencia Porque Cuando tú Ya estás en la cima De pronto ya te das cuenta Por eso hay tanto Suicida Tanto Robin Williams Todos esos Tienen todo Y se suicidan ¿Por qué? Porque no es Lo maravilloso Ser millonario Famoso Lo que tienes dentro Los pequeños detalles De la vida Que tú disfrutas Es lo que te deja Ser feliz Disfrutar Respetarte Respetar a los demás Respetar la vida De los demás Entonces Nunca hagan algo Si te encanta Este Ahora sí que Ponerle con todo el mundo Y tener sexo Ok Lo vas a disfrutar Hazlo Pero si no eres Si te va a dejar algo Al mercado No lo hagas Entonces Échenle ganas Aunque les digan No sirves O tu canal está jodido O tu actuación está jodida Ustedes siempre demuestran Lo contrario Y nunca digan Si es cierto No puedo Al contrario Y siempre hagan Lo que a ustedes les guste No por complacer A los demás Sino por complacerme A mí mismo Amén Vamos a poner Un efecto de De aplauso Muchísimas gracias De verdad Esme por estar En este momento Por habernos dado Estas ¿Qué? Cuatro horas Casi dos horas De podcast De verdad Te lo agradezco muchísimo Y te deseo Mucho éxito Mucho éxito Suerte no Creo que eso El talento Mata Mata lo de la suerte Te deseo mucho éxito Gracias Ahora que estés en la India Y cuando vuelvas Te esperamos aquí Para que nos cuentes Cómo te fue Y aparte Pues nos vamos a andar viendo Ahora que vayamos a A las Islas Marías Vamos a andar ahí Echando desmadre Así es Pero bueno Muchísimas gracias A todos ustedes Por haber llegado Hasta este punto Ya saben que Las redes sociales De nuestra invitada Estuvieron apareciendo A lo largo de todo el podcast Y aparte van a estar aquí En la caja De descripción Nos vemos Hasta el próximo lunes Bye